¿Qué instrucción, por decirlo de alguna manera, pensás desarrollar ahora en el jurado de un juiciamiento en el lugar de Hernán Rivas? Bueno, estuve conversando recién con el colega Mario Varela, el otro representante del Senado ante el jurado. Fuimos con Mario Colega como gobernador, como diputado en sus inicios, luego él fue ministro de Acción Social y hoy desde el Senado vamos a representar a la institución ante el jurado de un juiciamiento. Yo creo que a nadie escapa que como muchas otras instituciones del jurado, por supuesto pasó por muchas crisis de legitimidad, de un organismo que se encargaba de coaccionar a jueces, fiscales, de estudios jurídicos que tenían todo un esquema para operar de esa institución. Y yo solamente quiero terminar el mandato que comenzó Hernán Rivas y ayudar para que haya una mejor justicia, que se aplique la ley, que aquellos agentes fiscales, jueces, miembros del tribunal de apelación que no hacen bien su trabajo para pasar los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y velar siempre para que mejore un poco la situación de la justicia, que es una gran preocupación para los paraguayos. Entre las cinco preocupaciones siempre está el trabajo, la inseguridad, la corrupción, la justicia y quiero ir a aportar mi humilde grano de arena para tratar de ayudar para que mejore la justicia en nuestro país. Yo te voy a plantear una cosa que vos y yo ya hablamos, lo hablamos al aire, no es que hablamos en privado, pero al aire, porque me parece que sí hay que hacer una clarificación. Entonces, permítime repetirte un poco un esquema de conversación que ya hemos tenido. A mi modo de ver, el daño que causó el nombramiento de Hernán Rivas en el jurado de un juiciamiento es muy grande. Vos mismo dijiste esta mañana cuando estabas hablando con nosotros que hay un costo grosso que tiene que pagar el movimiento, no el Colorado, que tiene que pagar el jurado y que tiene que pagar el presidente. Y en este marco de situación, creo que es obvio que te das cuenta, Derlis, que la demanda social sobre tu actividad va a ser tal vez mucho más grande de lo que hubiera sido si te hubieran nombrado a vos desde el principio. Y que vas a estar mucho más exigido que lo que normalmente puede estar exigido alguien, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Solo que la gente tiene que dimensionar. Yo voy a ser un miembro entre ocho representantes de diversos sectores ante esa institución y como un organismo colegiado voy a llevar la voz, voy a hacer las denuncias pertinentes, vamos a tomar las medidas administrativas necesarias para solicitar la separación de aquellos servidores públicos obligados por el jurado para que hagan buen trabajo y soy consciente de eso, a las muchas responsabilidades que siempre hemos asumido en la gobernación como diputado, como senador, se suma también esta y en este sentido un agradecimiento también porque la verdad que este es el primer cargo que yo no hice campaña para que me elijan. Yo no le llamé a ningún senador, ninguna senadora para que me elijan. Es más, en anteriores ocasiones ya en la Cámara Baja me preguntaban siempre ¿por qué no te va el jurado? ¿por qué no te va el Consejo de la Magistratura? Y yo dije yo no voy a hacer campaña si los colegas consideran que yo puedo ayudar de ese lugar, lo haré con mucho patriotismo y con respeto a la ley y sé que las exigencias como con el presidente, como con nosotros en el Senado van a ser superiores porque la esperanza de la gente también trataremos de honrar. Derli, última. Yo creo que acá hay una cuestión que está planteada y es que lastimosamente la manera en que el jurado operó durante González Dar y compañía marcó a fuego a la sociedad paraguaya. Pero yo creo que ahí sobre el punto un desarrollo, ustedes lo estuvieron señalando en los últimos días pero no sé si con el énfasis correcto y es que González Dar es simplemente la repetición de un esquema que ya estaba funcionando. Yo voy a recordar a toda la gente bien que anda por ahí el tema de Marcelino Gauto de Jarano y de todos los sucesores que instalaron a estudios jurídicos de tremenda y enorme influencia que operan a través del jurado. Pero Derli, hasta ahora yo no le escuché a ningún miembro del jurado y ahora ya te incluyo a vos, dar los nombres. ¿Quiénes son? Y yo creo que el país merece saberlo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que actuar en ese sentido. Para mí es todo nuevo también, pero tengo mucho que ir a aprender, a investigar, a ver las carpetas, los expedientes que nos toque. Tengo entendido que son los lunes las sesiones ordinarias del jurado de juiciamiento de magistrados y cierto, ¿verdad? Lastimosamente esta institución fue pervertida por mucho tiempo, incluso tengo entendido que hay una normativa anterior de que, por ejemplo, no me caía mucho Enrique Vargas Peña como fiscal de Pedro Juan Caballero, ya directamente armábamos una carpeta, le suspendíamos, no nos importaba si hacía bien o no su trabajo. Entonces, lo importante, y yo le conozco, por ejemplo, al profesor Garay, fue mi profesor de Derechos Humanos en el cuarto curso de la Facultad de Derechos, año 1997. Sé que es un hombre honesto, un hombre justo, y con él y con los otros colegas que vamos a estar representando a la sociedad paraguaya ante el jurado, trataremos de hacer el mejor trabajo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!